Vamos a seguir hablando de este tema a largo y tendido, pero atención, que es que es muy fuerte lo que está saliendo hoy, precisamente. Dice que la UCO acredita que la Fiscalía General del Estado, de García Ortiz, filtró la investigación sobre el novio Ayuso. O sea, esto ya lo acredita la UCO, para que venga lo vato y diga que es mentira. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Marcos de Quinto. Buenas noches, don Marcos, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Muy bien, muy bien. ¿Qué le parecen estas últimas noticias que dice la UCO y sobre todo lo que ha pasado con el novato? Bueno, las últimas y todas. Porque, bueno, en primer lugar yo creo que tenemos que agradecer a Sánchez Corleone, que nos está deleitando con un thriller en directo. O sea, esto es alucinante. A mí este coldo se me da que es como Luca Bassi, ¿sabes? El matón este grandón de pocas luces. Aldama, para mí más o menos, es como el consiglieri. Y Ábalos, cada vez más pienso que es como Fredo, ¿no? El hermano este que sucumbe al vicio y se lía con todas las camareras y tal. Lo curioso de aquí es que Sánchez no es que esté comprando las instituciones. O sea, para él no tiene que comprarlas porque es más sencillo. Él pone en ellas a sus empleados y ese es el caso del fiscal general del Estado. Lo que hemos visto es fácil de resumir y permíteme un poco que lo resuma. Mira, el 8 de marzo, Diego Villafané, el brazo derecho de García Ortiz, que es el fiscal general del Estado, puesto ahí, por supuesto, a sueldo por Sánchez, le pide a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que le envíe completa la denuncia contra la pareja de Ayuso. Esta, Pilar Rodríguez, se lo requiere a Almudena Lastra, que es la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, que se lo envía directamente a Villafané. Cuatro días más tarde, el 12 de marzo, García Ortiz y su equipo filtran a la prensa la noticia de la denuncia contra la pareja de Ayuso, la cual, y esto es muy interesante, contiene pantallazos tanto de la denuncia de la Fiscalía como de la misma Inspección de Hacienda. Esto es muy importante porque solamente ellos, es decir, el fiscal general del Estado y Pilar, su fiscala, solo tenían acceso a ambas informaciones, es decir, Hacienda no tenía acceso a ambas informaciones. Luego, al final, lo que hacen, esto lo filtran a la prensa y el denunciado, la pareja de Ayuso y su abogado, pues reciben la denuncia tres horas más tarde de que lo hayan recibido los medios. Al día siguiente, de manera inmediata, pues la pareja de Ayuso responde a la noticia enviando su versión, que es esta donde decía que en realidad era Hacienda quien le debía a él 600.000 euros, y se publica también que la Fiscalía ofreció un pacto a la pareja de Ayuso. Esto es un poco lo que pone muy nervioso a García Ortiz, al fiscal general del Estado, y pide inmediatamente los e-mails cruzados entre la Fiscalía y el abogado de la pareja de Ayuso. Y esto es lo más grave de todo lo que ha salido hoy, porque se han visto los whatsapps que él se cruza con Pilar, el fiscal general del Estado, con esta fiscal, y le pide que se los envíe a su e-mail privado. Es decir, se lo envía, precisamente le dice a María Pilar, le dice, ¿a qué correo te mando los correos cruzados de Julián y el abogado? Esto es lo que escribe Pilar, la fiscal, que es el 13 del 3 a las 20.54, y la respuesta de Álvaro García Ortiz, están los pantallazos de esta conversación de whatsapp, es a alvarogarciaortiz.com. Esto es público, por lo cual no estoy desvelando ninguna dirección especialmente. Y esto también le responde a las 20.54. Esto, como verás, Jesús Ángel desbarata absolutamente la pretensión que tenía García Ortiz, el fiscal general del Estado, diciendo que no, que él lo que trataba era de que la verdad prevaleciera y tal. Porque si fuera así, si quiere vestir de carácter oficial esta exigencia de información que hace a su subordinada, ¿por qué no lo ha hecho al correo suyo oficial? Luego él lo está haciendo a su correo personal porque él es perfectamente consciente de lo que está haciendo, es una guerra sucia contra un ciudadano, contra un ciudadano español. Entonces, los mails estos, cuando él lo solicita, pues salen ese día de la fiscalía, el día 13 de marzo, y van a la Moncloa, concretamente al gabinete de Óscar López. La mano derecha de Óscar López, como yo creo que antes has comentado, que se llama Pilar Sánchez Acera, se comunica con Juan Lobato, porque al mismo tiempo ella es asesora de Juan Lobato, para que los exhiba el día siguiente, el día 14 de marzo, en la Cámara madrileña. Aquí, Juan Lobato, que es tonto pero no tanto, pues se niega porque hay que tener en cuenta que él es técnico de Hacienda y, por supuesto, pues debe de saber perfectamente qué hacer eso, hacer esa filtración de esa conversación, de esos e-mails cruzados entre el abogado de la pareja de Ayuso y de la fiscalía, pues que eso es absolutamente una ilegalidad, es más, es un delito. Entonces, como él dice que no lo va a hacer, Moncloa decide filtrar esas comunicaciones a esta pseudo-prensa comunistoide, concretamente a Angélica Rubio, que es la directora de este panfleto que se llama elplural.com. Ahí queda todo, lo filtra directamente Moncloa, que eso ha sido la gran noticia de hoy, es decir, donde está la involucración en esta guerra sucia, ya no es ya la fiscalía, sino directamente Óscar López, que era el jefe de gabinete entonces de Pedro Sánchez, y cabe pensar que no va a hacer Óscar López algo de este tipo sin el conocimiento, por supuesto, de su jefe. Juan Lobato, recientemente, eso sí, ya pasamos al mes de noviembre, todo esto sucede en marzo, en el mes de noviembre, cuando él ve la que se está avecinando y el lío que se está montando con el Tribunal Supremo, etc., pues yo creo que ha asustado, pues se va a ver la que se le viene encima y se va a un notario para protocolizar los pantallazos suyos de WhatsApp. El pobre se ha metido en un lío porque a él esto solo le puede salir mal o muy mal. Y lo que es curiosísimo es que lo que él, porque se reúne, creo, después de comer en el restaurante del Círculo Bellas Artes, con dos periodistas de ABC, donde le informan de lo que van a publicar, y él confirma que es cierto lo que van a publicar, pues que él va y confirma que sí, que ha protocolizado esos WhatsApps en un notario. Cuando él ahora, posteriormente, ha hecho, creo que ha sido un tuit, ahí en X, y diciendo que no, que lo único que ha hecho ha sido para cubrir de que nada tiene que ver el Moncloa o la fiscalía y tal, pues es que resulta muy curioso, porque en el fondo dices, oye, ¿cómo has protocolizado ante notario si no ha sido eso, que es las conversaciones que has tenido tú con el brazo derecho de Óscar López? Entonces, ¿cómo se protocoliza que yo no tengo nada que ver, ni tiene nada que ver la fiscalía ni la Moncloa? O sea, eso es un tema muy curioso, eso sería entonces de hacer una declaración, pero ¿qué has puesto ahí? Luego, la verdad que tiene él una situación muy complicada, porque, lógicamente, la noticia que creo última que ha salido hoy es que el Tribunal Supremo le va a llamar a declarar y declarar como testigo, lógicamente, él no puede mentir y le van a preguntar a Juan Lobato, le van a decir, oiga, señor Lobato, tráiganos el protocolo que usted haya firmado, se va al notario y pide una copia simple que dice que no se la llevó, incluso podría directamente el juzgado pedírselo al notario y decir, ver lo que usted ha protocolizado ahí, exactamente qué conversaciones y qué pantallazos de su teléfono usted ha protocolizado porque tenía miedo de perder el teléfono o que se lo borraran. Y entonces se va a saber toda la verdad. Luego, la verdad es que este hombre es muy complicado porque ha perdido una oportunidad, en mi opinión, Juan Lobato, de comportarse con dignidad, de enfrentándose a los gángsters de su partido, pero al final, bueno, no se enfrenta a los gángsters de su partido, ha hecho algo como para enfrentarse, pero al final va a quedar como un gusano frente a esos gángsters que en cualquier caso no le van a perdonar la vida, ni se le iban a perdonar de una manera ni de otra. Luego, yo lo que le recomendaría, si él me escucha esta intervención que tengo aquí en tu programa, Jesús Ángel, es que se apunte a un programa de estos de testigos protegidos, que es lo que mejor le puede ir. Pero ha perdido una oportunidad tremenda de ser una persona con dignidad y valiente. Pues yo creo que este mensaje le va a quedar muy claro al señor Lobato. Señor Marcos de Quinto, un placer, como siempre, tenerle aquí y recibo un gran abrazo.